hola buenos días buenos días para todos aquí estamos llegando donde doña rosa les cuento que el día de hoy estamos con doña chela mi cuñada y pues aquí gracias a dios dios nos permitió un día más verdad hoy es el cumpleaños de jenny gracias a la familia durán ellos pues mandaron para hacer una fiestecita muy bonita lo que sentamos la cocinera y aquí estamos otra vez invitamos a por allá doy a sandra y a doña madeline solo ella y fui yo también me ayudaron la comida sabe yo la hice aquí estamos otra vez verdad este como dice mar y verdad este agradecemos a la familia verdad que le ha complacido verdad este deseo a la niña verdad y no sé de un gran privilegio poder venir y cocinarles verdad ya no tardará en venir glen y glen y digo yo porque le fueron a comprar su ropa ya la carga el tío le vi y víctor nos alegra que hoy vayamos a celebrarles creo que 12 años verdad 13 13 13 bueno ahorita lo vamos a saber allá vamos a preguntarle a doña rosa porque ellos pasaron temprano dejando las sillas las mesas y nosotros ahorita pues venimos ahí con el pollo y todo todas las verduras lo que se va a cocinar aquí vienen en el pollo cuánto estoy 15 15 libras y se va a hacer un chomín que ya a petición de ella pues pidió y primeramente dios te vamos a cocinar a cocinar con billetes ya te ensuciaste como es negra la sal hola viene quien está ahí escondido vigilándonos hola estuardo estuardo estuardito miren que hacen las niñas ahí nos están observando mamá sí ahorita vamos para allá hola hola Qué alegría ver cómo se mira hoy, el blog ya quedó tapado, ya no se ve, y pues muchas bendiciones y gracias a nuestro amigo Tony Durán y a su familia, pues vamos a saludar a Rosa, ahora aquí está Mari, buenos días Mari, ahí está, ¿y qué tal? él no habla, ah, no habla todavía, Rosita, buenos días, yo no habla todavía, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Yo, madre de la grisa, ah, estás madre de la grisa, veate, ¿tomaste algo ahí? ¿Y si te inyectan mejor? ¿Eres miedo? ¿Y si te inyectan Mari? No duele, es que la inyección más rápido, ponen hoy en la tarde y se te quita, y Mari mira, tiene una mano que le inyectan y se siente, sí, pero por si te pones más malita, abre la puertecita, a ver cómo, ahí le hicieron unos chapulines, para que ya no se mirara cómo estaba, y la otra igual, ¿Qué tal? Lo que falta es un pasadorcito y listo, Estos chulos se miran ahí, mira Como ven la casa hoy Muy bonita Más diferente Todo cambió Y aún falta Porque Ahí traigo pintura Para pintar Imagínense A lo mejor Vamos a saludar Aquí a doña Rosa También Que esta mujer no para Como dice la abuelita De nosotros Hasta que uno se muere Sí, mira Que ahorita Buenos días De por ahí Vengo de hacer oficia Y ahorita Voy viendo Que hay algo Porque aquí en la mañana Dejé un poco Pero me faltaba Que lavar la pila Ah, o sea Que de donde venían Ahorita De trabajar Sí De hacer limpieza O sea que venimos Justo a tiempo Nosotros No le dije Que yo tempranito No iba a estar Porque tenía que ir a sacar El oficio Sí Sí Ajá Qué bueno Que venimos a tiempo Si venimos más temprano Entonces no viéramos allá No, no No tengo para la luz No, no No tengo para la luz Mira que le quedó bonito Su pozo mecánico No, no Esos son los que ganaron Esos son los que ganaron Ahí están Esos son los que ganaron Esos son los recuerdos De un partido político Y no ganaron Sí El gato No ganó No, no ganó No lo hizo los pozos Sí A varios Los que Quieren Tienen que tener su pozo Miren Pero también Que se vuelve cuando se va la luz Y como el pozo tiene Y no Vamos a chibetear Al otro pozo Que hay atrás Sí ¿Ayer? Tiene que mantener bien Lo hecho Sí Ayer se hizo De aquí andaba Y allá para acá Porque de repente Se cae en la luz Y se fue todo el día Allí este día No, yo vine A la nueva de la mañana Le dejamos hasta la tarde A la casa Y los semámaros Sin luz Yo lo dejamos ¿Ah? Todo lo de pasar De aquí Y Y ya regresamos Como ya la Y Vieron como a las 13 Y no había luz todo aquí Hasta la hora que se fue A esa hora Yo de ahí Se puso a las 6 De 6 a 6 ¿Tenemos así? ¿Y cuál es Tocó su su vestida? Sí Yo ya se venía a botar acá Para lavar los tracos Y como haces Hasta la luz No se puede No se puede Se va a la luz Y ya no se puede Desaparar ¿No? Y le dejamos una pregunta ¿Aquel palo de chico? Está chico Pues Y a primario Pues eso es medio Oro Porque como ya lo había ramé Ya lo odio ya Son grandes ¿Eso es lo grandioso? Hay que tener ahí Un Verde Ya lo voy a ramar otra vez Porque como Por el plato que tengo ahí detrás De chico ¿Qué es lo que tiene más? El plato de chico La pelita de chico ¿Qué es lo que tiene más? Ya, ya, ya Ajá Y ahí me lo dejaron los muchachos ¿Y eso qué es? ¿Ay otro? Ah, yo sé frijol Lo tengo ahí Me tengo en pena No tengo que comer Voy a botar Mi frijolito Lo pico así Con huevito Mi comida Pero como se llena Sólo ese pedacito Queda circulado ahí Porque ya era que Una noche solo lloviendo Por ahí Llegaba Todo eso se llena Es cierto Porque todo ahí Por ahí Estaba pura la luna Ajá Y usted Y la casa que hicieron Ahí todavía Me dio que Se le dio el agua Ah, sí Porque ya había Nosotros estamos Y el agua estaba así Cerquita El piso Sí Y le dio a María Y ahora imagínate A noche ¿Cómo estuvo ahí? Ah, es la casa Hay una ceña Que vive ahí De la ceña Junta Pero la hicieron En un poco relleno ¿No se entiende? Sí Tienen que hacerle más alto Sí Pero aquí en Dulcé Lo bueno que no llega Sí, no Aquí no No llegó Muy bien Vamos a ver Acá tiene su Sus flores Y esto Yo pensé Que pecera Era ¿Qué? Ah Qué bueno Vamos Vamos Que vamos Apuno Ah Vamos Ahí está Ahí está Ahí está puertecita también y pues quedó bien bonita la casita ya pues tiene un cambio total la casa se mira hoy totalmente diferente y gracias a ella el apoyo de todos y muchísimas gracias por bendecir a esta familia con este este cambio que se le hizo a la casa destinada en estalín y pues aunque él ya no está pero su familia aquí está y su familia el apoyo